¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Promediando la semana se acerca el miércoles. Partimos la semana en dos. Y atención porque empezará a aumentar la inestabilidad en distintos puntos de la Argentina. Cerca de cinco provincias se encuentran bajo alerta amarilla por el fenómeno de tormentas fuertes que en un ratito les voy a estar contando, pero lo que se afianza también es el calor. Por favor, algunas provincias del área central, algunas provincias del norte argentino se preparan para máximas veraniegas de entre 35 a 37 grados de máxima. En un ratito les cuento. Arrancamos por el noreste y litoral con nubosidad variable durante la mañana, durante la tarde, nubosidad en disminución con el correr de las horas, con cielo despejado, un poco más de humedad en el ambiente con el viento norte y máximas que repuntan llegando hasta los 32 grados. Viento norte molesto con ráfagas en el área central. Una nueva jornada de viento intenso con algunas ráfagas, tal como les decía, un tanto molestas desde la media mañana, intensificándose hacia la tarde y en disminución recién sobre el final del día miércoles con un poco más de humedad en comparación a los días anteriores. Este viento norte proveniente del país vecino de Brasil va a estar repercutiendo en los valores de la humedad, aumentando la nubosidad, haciendo que estas cinco provincias tengan un miércoles de nubosidad variable con una muy buena amplitud térmica, pero con inestabilidad en la provincia de La Pampa desde las primeras horas de la madrugada y extendiéndose esta situación durante gran parte del día. Con el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad, esta provincia se encuentra bajo alerta amarilla por este fenómeno. La inestabilidad hacia la tarde o noche podría llegar al sur de la provincia de Córdoba, al igual que en el oeste, en la zona de las sierras cordobesas. Una situación parecida para las provincias cuyanas, donde se preparan para una jornada realmente veraniega, con máximas de entre 27 a 35 grados. Muchos ya optarán por prender el ventilador, el aire acondicionado, por abanicarse o, por qué no, meterse a la pileta. Con mínimas que también han subido con respecto a los días anteriores, con el correr de las horas la nubosidad va a ir en aumento y de la mano la inestabilidad. Podrían desarrollarse algunas lluvias y tormentas de variada intensidad en el sur de la provincia de Mendoza y también alcanzando a la provincia de San Luis, ambas bajo alerta amarilla por este fenómeno que puede incluir la abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo y la probabilidad de caída de granizo. La primera parte del día, las tres provincias, con el viento norte bastante molesto, hacia la tarde o noche va a empezar a rotar hacia el sector sur. Pero esta no va a ser la máxima más alta de toda la Argentina. Los llevo al noroeste, donde aquí se va a registrar la máxima más alta de todo nuestro país, con 37 grados. Una jornada verdaderamente agobiante. Les espera en Santiago del Estero y en Tucumán, con una muy buena amplitud térmica, con el ambiente bastante pesadito, con el aumento de la humedad por la acción del viento norte. Este aire tropical, tal como les decía, que ingresa desde el país vecino de Brasil desde hace una semana atrás, porque este periodo arrancó el miércoles pasado. Aumentará la nubosidad en la franja central. El resto de las provincias no se queda atrás, con las temperaturas máximas de entre 30 a 34 grados, con ambiente cálido a caluroso. Viento norte en la zona alta de montaña, viento sonda. Y si nos vamos a la Patagonia, seguiremos registrando valores de entre 28 a 30 grados en el norte patagónico, alcanzados por este periodo cálido. Pero con el correr de las horas del día miércoles, aumentará la nubosidad y no se descartan algunas lluvias y tormentas de variada intensidad en Neuquén y en Río Negro. Ambas provincias también bajo el alerta amarillo. Por este fenómeno, principalmente desde la media mañana y hacia la tarde. En Chubut, un poco más estable la situación, con cielo parcialmente nublado, sigue aumentando la temperatura mínima y máxima. Y si nos vamos al extremo sur de nuestro país, descenderá la temperatura un poquito, unos grados menos en comparación a la jornada anterior. Viento oeste trae un poco más de nubosidad y cargando de inestabilidad a la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, con el desarrollo de algunas precipitaciones aisladas. Y les recuerdo, si necesitan más información, se pueden dar una vuelta por infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Los veo en la próxima, que anden muy bien y muchísimas gracias.